Con potencia, marcando, reduciando, busca cambio consecutivo, acción, juego, pierde su vertical, vuelve al juego diciendo de los lobos del toro, deje de redondero, 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 ahí cambia su redondero, que fue para la paleta. Ricardo Gutiérrez con galería, con mayor copador y mucho coraje, llegó, llegó Lico, hizo tenerte, pero no, 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 no. Tono, Ricardo, has trabajado bien este toro, lo ha pulseado.